Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video después de un montón de tiempo va a salir un video cazando, va, en busca del lagarto con pala y perros que creo que andan por ahí atrás recién vine del pueblo y vi que pasó un lagarto por el camino así que bueno, ahora me estoy yendo caminando con la palita hace un calor, un poco de viento no sé si se estará escuchando bien así que bueno, vamos a ir caminando le voy a ir mostrando a ver que pasa bueno, acá seguimos caminando tenemos que ir hasta aquí el monte acá vamos con los Cusco este ya tiene como dos años aquí hay una cachorra nueva vamos a ver que tal nos va, si podemos encontrar algo son las palas así que bueno, vamos a ver que onda vamos, vamos, vamos así que bueno, tenemos que patear un rato largo todavía venimos a buscar el lagarto y encontramos la comadreja anda mala, anda mala anda la otra por allá hurry, hurry hurry, hurry 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 Mira que muerde 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 Erre 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 Mira que muerde Mira que muerde Mira que muerde Mira que muerde Mira que muerde